Entré en una discoteca El chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor De Cula María vaya con loco Pasados veinte minutos Sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo Yo también me coloqué Me dijeron los chavales Ven acá y aplástate Le pegué a la mandanguita Le pegué a la mandanguita Se acabó mi timidez Que dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor De Cula María vaya con loco Dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor De Cula María vaya con loco Me voy pa' la discoteca A buscar mi cirifú Mira si me pongo bien Que creo que soy kung fu Lo mismo en Valladolid Toledo que es alabancao Todo el mundo baila ya Todo el mundo baila ya El ritmo de la mandanga Que dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que Cula María vaya con loco Dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que Cula María vaya con loco Dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que Cula María vaya con loco